A mí ahora mismo lo primordial es mi casa. Después que yo tenga mi casa, entonces yo me acomodo, estudio, hago todo lo que yo quiera. Esta iniciativa no es más que la continuación de nuestro compromiso de responsabilidad social, que nace desde el principio que Puma entra a la isla ya casi 10 años, pero que se refuerza aún más con lo que nos pasó durante septiembre con la entrada del huracán María. Esta casa que estamos haciendo para Jenny aquí es una de seis casas que estamos trabajando en el día de hoy. Estamos levantando los cimientos, haciendo los huecos para poner los cimientos. Es lo que nosotros sentimos como responsabilidad de devolverle al país en gran medida lo que también nos ha brindado a nosotros como empresa. Pues mira, yo iba de camino para la universidad el primer día y ellos me llaman y me dicen mira, fuiste una de las familias que te vamos a hacer la casa. Yo tuve que frenar el carro en el paseo y pegar a llorar y llamar a mami porque a mami también la habían llamado para la casa. O sea que estábamos las dos súper contentas. Mira, ahora mismo trabajo solamente. Yo había empezado a estudiar pero tuve que dejar los estudios porque no podía con el trabajo, estar aquí metida en la casa bregando, ayudándolos a ellos. Y con el nene, tener que dejarlo tanto tiempo sola, no. O sea, para mí ahora mismo lo primordial es mi casa. Después que yo tenga mi casa, entonces yo me acomodo, estudio, hago todo lo que yo quiera. ¡Suscríbete al canal! De lo que he visto es la solidaridad del puertorriqueño. O sea, cómo con los recursos que tenían a la mano se han puesto y entre ellos mismos han logrado salir para adelante. En los primeros días he visto gente por iniciativa propia cortando árboles para abrir camino, ayudando al vecino. Realmente esa solidaridad me sorprendió y me gusta. Yo puedo hablar desde mi experiencia personal. No puedo, no creo tener autoridad para hablar del puertorriqueño en general. Pero sí veo que hay un deseo de salir para adelante, un deseo de realmente trabajar las cosas que necesitamos hacer mejor para seguir adelante y buscando iniciativas. Hay mucha gente buscando cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos trabajar más juntos. Y eso es realmente muy motivante para mí. Que junto con Techo, que nos sentimos privilegiados de ser parte de esta iniciativa, de poderle dar techo seguro a familias que todavía, nueve meses después del huracán, todavía no lo tienen.